Bienvenida a nuestra licenciada Natalia Arevalo, gracias por venir, por estar muy bonita. Ella me hacía unos relevé por allá atrás, porque ha sido bailarina también, así que bienvenida. Muchas gracias, Kari. Porque te andábamos buscando, te andábamos buscando. Paulita se preocupaba mucho en buscarte, porque hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y al cual por ahí nosotros realmente no conocemos. Conocemos la palabra, conocemos hechos, pero no tenemos el concepto. ¿Qué es el bullying? El bullying es el acoso o el maltrato, que se da en el ámbito escolar. Eso es, es violencia. Hay muchos tipos, obviamente, de bullying. Tenemos bullying verbal, físico, sexual. El ciberbullying, que hoy en día está mucho, porque esto de las clases en Zoom, que se ve todo online, las redes sociales, que tienen un papel muy importante hoy en día en los jóvenes y en los niños también. Entonces, este acoso y esta humillación constante que sufre la víctima, es ejercer poder hacia el otro, humillarlo. Y eso afecta, obviamente, a la persona que está siendo víctima en su autoestima, en su seguridad, ese miedo. Cuando baja el rendimiento escolar, no quiero ir al colegio, no quiero conectarme a la clase de Zoom, porque voy a sufrir, que me van a insultar o me van a humillar. O estas cadenas que también se ven mucho en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales, videos prohibidos o fotos prohibidas. Entonces, también tiene que ver ese acoso sexual muchas veces que se puede dar, tanto en los adolescentes, es más propenso eso. Hay un cambio importante que hacen los adolescentes, sobre todo, yo escucho mucho a mis alumnas y a muchas mujeres que escriben, cuando los chicos ingresan a la secundaria. Es como un cambio muy importante que tiene el adolescente, que es el ingresar y se sienten un poco niños y ya adolescentes para algunas cosas. Y se encuentran con un mundo totalmente más grande que ellos, ellos venían de donde ellos eran los más grandes y ahora pasan a ser los más chicos de un grupo. ¿Cómo es esa...? Porque ahí empieza el bullying de que, como sos nuevo, tenés que pagar el derecho de piso. Como madre, ¿cómo vos alertás o cómo hablas con tu hijo con respecto a este paso importante y a la posibilidad de empezar a sufrir estos acosos? Primero es poder fomentar los valores, digamos, la importancia de cada uno. Porque también esto en el adolescente, esta bisagra, que es pasar de la primaria a la secundaria, genera inseguridades, genera miedo, genera preocupación, porque es algo desconocido. Entonces, como papá o también muchas veces como los profesores o los directivos o amigos, es empezar a ver algunas señales que presenta la persona, tanto el agresor, que por lo general es el más, el grupo, va a ejercer el líder, que muchas veces puede ser una persona que puede sufrir en su casa violencia o tienen situaciones que se naturalizó mucho la violencia. Entonces, también es alarmante, tanto para el agresor como para la víctima. La víctima es una persona que puede presentar síntomas como una ansiedad generalizada, pesadillas a la noche, manifestaciones físicas, dolor en el pecho, le falta el aire. También puede presentar como angustia, de la nada se larga a llorar o un estado de irritabilidad o este alma de venganza, de odio constante, me quiero vengar de esta persona que genera la violencia, pero no puedo directamente hacia la persona que es mi agresor porque le tengo miedo. Tengo por la represaria, porque también tiene que ver esto del bullying y el chantaje. Muchas veces son meses y años que la persona sufre bullying. No es un hecho puntual, sino es una constante violencia, maltrato, insulto, chantaje, que eso va afectando la autoestima de la víctima. Y ahora con el tema de que las clases virtuales, como bien lo habías dicho vos, es muy difícil como mamá, salvo que vos estás ahí, pero no todas las mamás tienen la posibilidad de estar en los momentos que los chicos se conectan, porque ahora vos les das el teléfono porque se tienen que conectar. ¿Cómo haces para alertar o estar cerca de una posibilidad de estas y decir, bueno, ¿cómo acciono frente a esto como mamá frente a una situación de bullying? Porque a uno le irrita mucho. Lo primero es tratar de mantener la calma, tratar de mantener la calma como papá y poder brindarle la posibilidad de que nuestros hijos, más el adolescente, que el adolescente es más de encerrarse, no quiere mucho con nosotros como padre, entonces esto de si te sentís mal, te sentís incómodo o hay algo que te duele, puedes confiar en mí. Porque muchas veces la persona empieza a decir, bueno, no voy a decir nada por miedo a que me reten o por miedo a que me excluyan del grupo o por miedo de que mi mamá, no sé, me haga pasar vergüenza porque vaya y le diga obviamente a mis compañeros, los agresores, ¿por qué le dicen eso a mi hijo? Si yo ya soy grande o ya soy diferente. Entonces hay muchas emociones que juegan un papel muy importante en esto del bullying, porque una persona que es víctima de bullying, por lo general es una persona que es más retraída, es más tímida o no, pero tiene que ver con esa inseguridad personal. Entonces es como la presa fundamental para todo el grupo y generar ese mal rato, que ese mal rato se va obviamente siendo constante, se va prolongando a lo largo del tiempo. Esto ha crecido mucho con el tema del ciber, de lo que hablabas vos, del tema de la computadora, de los juegos, de la play, que se conectan con gente de afuera. Entonces que no conoces. Y por ahí las formas que tienen afuera son diferentes a las verbales nuestras y cuestan un montón poder contener esa parte de decir, bueno, no, basta, está acá. Pero muchas veces ahora los preceptores, que son los que se responsabilizaban de quizás ver estas cosas, hoy desde la escuela tampoco mucho se puede manejar, porque es una línea tan abierta, la de las clases presenciales, a veces cuando lo hacen a través de los Zoom, es re difícil, porque después te desconecta el profesor y sigue todo alrededor de los chicos. Cuando vos decías que un chico tiene problemas para sentarse adelante, porque seguramente le están haciendo burla y todo. ¿Es más común en el chico de la primaria o en secundaria? En realidad es más común en esto de la adolescencia, ¿bien? Los chicos de la secundaria. Pero sí se ha estado viendo en cuanto a lo clínico, a lo cotidiano, que uno lo va viendo en chicos pequeños de 6, 7 años. La violencia por ahí está muy naturalizada. Entonces las personas, entonces, es un chiste, te empujo, es un chiste, te toco, no sé, una parte íntima, o te quiero abrazar, pero la otra persona no quiere que la abracen, no quiere que lo invaden en su espacio. Entonces se puede ver, dependiendo de los tipos de bullying, es más o menos de las edades y también obviamente, tanto los varones, es más esto físico, este tipo de bullying físico, y en las mujeres se puede ver más este bullying verbal, este chisme. En esto que decís de las escuelas, digamos, tanto como los preceptores, es muy importante el clima áulico. Que clima áulico lo construimos todos, influyen muchos factores. Por ahí como docente, es esto de brindar la posibilidad de que los chicos puedan expresar cómo se sintieron, cómo están, tratar de fomentar el vínculo entre compañeros, los valores, el respeto, y también ver cuál es el vínculo de él, de la docente o del profesor, con los alumnos. Creo que hay una linda estrategia que tendría que ponerse en práctica por parte del docente y de los especialistas, psicopedagogos y todo, en hacer talleres donde sean de construcción, sobre todo en estos casos. Pero, ¿se han escuchado y se han visto noticias donde también esto ha llegado a veces a que los chicos tomen una decisión de quitarse la vida? Sí, 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 porque vemos que también esto se ve más en los adolescentes, esto de quitarse la vida, porque la adolescencia es una etapa de muchos cambios, mucha vulnerabilidad y no saber cómo poder manejar muchas situaciones. Porque obviamente nosotros como psicólogos decimos el acting out, esto pasar a la acción, no pienso mucho. Entonces esto, ante sentir esta angustia, ante toda esta amenaza, ante sentirme avasallada, la manera que puede ser, puede ser también esto de cortarse. El cutting es muy común en los adolescentes. O, obviamente, quitarme la vida como una manera de también dejar un mensaje. Ya no aguantaba, ya no soportaba esta situación de hostigamiento. Y también es muy importante tener en cuenta que en el bullying, por ahí pasa un poco más desapercibido, porque hay mucha gente muy pasiva. Lo ve y se naturaliza, pero eso es una broma, no pasa nada. Pero a la persona que está siendo víctima le puede pasar mucho. Entonces también darle la posibilidad de poder hablar y no subestimar. Puede ser un comentario, no sé, uy, cuatro ojos porque tenés anteojos. Y a la otra persona eso le puede afectar mucho. Y emocionalmente, si está inestable, porque obviamente lo que de a poquito piensa siendo como algo más susceptibilidad de la otra persona, ya empieza una agresión mucho más mayor. Entonces, ante eso, la persona muchas veces se puede quitar la vida. Ay, qué preocupante a veces. Uno también de los motivos es los adolescentes cuando entran en esa parte de la pubertad o entran a descubrir, a relacionarse, que quieren. Siempre suele haber, el otro día comentó una mamá y me preguntó, que si venía alguna psicóloga, esto que le preguntaba, que el chico de él es más inmaduro a la hora de esto de tener una relación. Y el compañero le exigía que lo hiciera porque era lo más natural. Entonces dice, mamá, ¿cómo hago ante esta situación? Hablo con la madre, hablo con la escuela, porque es un acoso. Y cuando pasa del acoso a no lograr ese, de llegar a lo que quiere llegar, empieza el bullying. Lo primero es focalizarnos, no podemos ver en las otras personas que cambien o modifiquen, pero sí focalizarnos en nuestro hijo, en darle las herramientas para poder poner un límite. Conmigo no te metas, hasta acá llegas. Entonces eso es muy importante, fomentar los recursos personales y el autoestima en todo tipo de violencia. Entonces yo siempre digo, nos focalicemos en cada uno, en brindar herramientas para poder afrontar las situaciones y no intimidarse, porque ahí le estamos dando mayor poder a la otra persona. Le tengo miedo. En cambio, estamos a la par. Vos lo que me estás diciendo, no lo veo malo, o lo que vos me estás diciendo, me ofende, me genera malestar, así que no te lo voy a permitir. Es poner un límite al otro. Entonces se pierde y se derrumba todo este ciclo que se genera de la violencia. Es tan corto el tiempo que tenemos y es tan interesante, es tan interesante el tema, que seguramente esto no va a terminar acá y te vamos a tener de vuelta. Te pido, por favor, para poder, me gustaría que le dijeras un mensaje a aquella mamá, aquel papá, aquel abuelo, que quizás está mucho más tiempo con el niño, de acuerdo a cada uno cómo trabaja. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos que posiblemente puedan estar ante esta situación? El consejo es escucharlo y no subestimar los sentimientos de las personas, sino darle la posibilidad de que ellos puedan expresar qué es lo que sienten, que no lo contengan, y más en los adolescentes. Hay que preguntarle, en vez, ¿cómo te fue? ¿Qué materia te llevaste? ¿Qué te dijo la preceptora? ¿Te conectaste? ¿Cómo te sentiste en esta clase? ¿Cómo lo pudiste disfrutar? ¿Qué cosas aprendiste? Pero no solamente en cuanto a lo académico, sino qué aprendiste de este vínculo, de este contacto, o de lo que dijo tu compañero, de la realidad que se vive ahora en esto del Zoom. Vemos mucho esto de los espacios donde están y otras realidades. Creo que tenemos que saber los papás también participar de una manera sin ser, porque hay padres que son terriblemente invasivos, sin ser tan invasivos, creo que tiene que haber una comunicación más estrecha con la gente del colegio, con los chicos, tendría que ser un equipo, un equipo para que eso funcione. Seguramente le vamos a proponer a la gente que mandes tus preguntas, que mandes tus inquietudes, ¿para qué? Nosotros vamos a avisar, después con tiempo, bueno, tal día va a venir la licenciada y nosotros te vamos a hacer las preguntas que la gente quiere hacerte, ¿sí? Totalmente. Vamos a hacer un mano a mano. Totalmente para sacar las dudas. Te agradezco un montón de que hayas venido. La próxima no solamente vas a venir a hablar, vas a hacer gimnasia conmigo. Bueno, dale, dale, dale. La vamos a poner a la licenciada para que haga el ejemplo. Así que te espero la próxima también para entrenar conmigo. Y nos vamos al corte porque ya viene la parte central de Pilates Mat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!